¿Puedes hacer el Kessel Run en menos de 12 parsecs? Si no lo sabes, esto no es para ti. Faltan más de 8 meses para el estreno de Star Wars The Force Awakens, el próximo episodio de la Guerra de las Galaxias. Al parecer, algunas personas no tienen paciencia para esperar. Este corto de 3 minutos y medio de duración R2 In Love es la creación de Evan Athernan, un ingeniero de profesión y fanático de la saga galáctica. ¿Qué es si R2-D2 falle en amor? Bueno, no hay más. Con la ayuda de gente de Lucasfilms y el apoyo del R2 Builders Club, una organización mundial que se dedica a construir réplicas del personaje más querido de Star Wars, este ingeniero estrenó su film en Sonoma, California este pasado fin de semana. Y la respuesta no se hizo esperar. FYI, it has a happy ending. Al parecer, muchos se identifican con la historia de un robot enamorado. Para los fans de Hardcore, existen algunas pistas relacionadas con el nuevo episodio, ocultas por ahí, así que tendrán que ver el video, una y otra vez para descubrirlo. Estamos siempre en contacto vía Twitter, Facebook, Instagram y Telemundo.com. Yo soy Cristian Acosta, may the force be with you. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.